Nosotros somos de Lanús, somos trabajadores, que apoyamos el modelo y que este país de 10 años a esta parte es otro país. Yo tengo un taxi, vi comer a la gente de la basura, vi dormir a la gente en la calle y hoy es un país donde hay gente que anda, necesitamos gente para trabajar y no la conseguimos. Hay errores, hay muchas cosas para mejorar, pero creo que hoy lo que está festejando es la gente, es el pueblo. Cuando se queja Clarín, Nación y la sociedad rural es que está gobernando muy bien. Vine porque realmente veo que este modelo, desde que tengo uso de razón, no hay otro modelo como este de Cristina y que lo inició Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que ve distinto de este proceso a todos los procesos que vio la Argentina anteriormente? Cambio total, en todo. Cambio total, una transformación del país, mejoras en todos los aspectos. No veo nada que... Pueden haber algunas falencias, pero lo que hizo este gobierno desde que inició Néstor Kirchner, nadie lo hizo. Vinimos con algunos de mis hijos, con mi nieta, con mi hermana. Mi marido está de responsable de mesa, así que no pudo venir. Y vinimos a festejar. Vinimos a festejar, algunos somos de Urquiza, otros nosotros estamos en Saespeña. Y bueno, vinimos a festejar con el pueblo. Yo creo que por fin nos estamos dando cuenta que podemos salir del pozo y que de a poco estamos cada vez mejor. Y eso lo hacemos entre todos. Y creo que, bueno, Néstor y Cristina fueron los que nos impulsaron para que nosotros saquemos fuerzas de donde, no sé, de donde no las teníamos para, bueno, para conseguir esto. Venir a apoyar a Cristina y, bueno, por el proyecto. Soy independiente, no soy del grupo acá de los chicos. Y bueno, con mi nena. ¿Qué distingue esta elección a otras que has vivido? Por lo personal, yo, o sea, en las elecciones anteriores no sentía una gana de ir a votar. Ahora con Cristina cambió todo, no sé. Siento, sí, siento algo bueno, ¿no? Algo por el país.